Bueno, ahí me avisaron, vamos a comenzar, nos vamos a presentar, nosotras, y ahora Beatriz también se va a presentar, yo soy Erika Bogliotti, fonaudióloga, licenciada en fonobiología, y actualmente soy titular de la Cátedra de Neurolingüística. Ahora, junto conmigo, acá al lado, está Beatriz. Buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Camilo, también soy licenciada en fonaudiología, y trabajamos con Erika juntas desde hace mucho tiempo en el Hospital Italiano, y bueno, desde el año pasado como docente de la Cátedra de Neurolingüística, y bueno, hoy vamos a hablarles un poquito sobre la batería INCRA-R, que es una batería realizada por fonaudiólogas, para fonaudiólogas, e intenta explorar y evaluar a los pacientes a fásicos severos, ya sea de origen secular o degenerativo. Así que bueno, vamos a presentarles un poquito en qué consiste la batería. Como le dijo Beatriz, vamos a hacer hoy como... ¿Me escuchan? Sí, 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 se escucha. Bueno, entonces, como les dijo Beatriz, hoy vamos a hacer una introducción al concepto del método ICRA, porque es bastante largo para llegar a una especificidad, pero bueno, hoy vamos a hacer una introducción para el que nunca lo vio, va a ser algo como más ordenado, no sé si novedoso, pero ordenado y sistematizado a la forma de evaluar y después realizar el plan de tratamiento, o sea, en sí no es algo diferente a lo que cada uno veníamos haciendo en todos estos años de trabajo, sino lo que hace el método ICRA es ordenarnos en la forma de ver ese aspecto pragmático del lenguaje. Y esta línea de investigación hace 22 años que se lleva a cabo en nuestro hospital. Ahora les voy a ir contando. Entonces, vamos a hablar de esta introducción a los conceptos del método ICRA en el abordaje fonodiológico pragmático en pacientes afásicos, que puede ser afásicos o afásicos severos. Como primer inicio fue pensado exclusivamente para afásicos severos, pero después les vamos a ir contando. Entonces, ¿qué es el método ICRA? ¿Qué significa ICRA? Es la investigación de la competencia comunicativa para la realización de actos de habla. Voy a bajar esto, si no lo puedo ver. Y como verán, miren, 2002, 2005, 2012, 2014, 2016. ¿Y por qué 2016? Ahora les voy a contar que ahí fue cuando surge la batería ICRA-R. Pero toda esta línea de investigación del método ICRA comienza en el año 2002, obviamente al inicio enfocada a describir estas competencias comunicativas mínimas en niños, lo que es esperable a los dos años y medio, entre los dos, o dos años y medio de edad. Entonces, este método fue creado para la evaluación y abordaje terapéutico del aspecto pragmático del lenguaje en el marco del enfoque fonodiológico neurolingüístico. Como verán, como dijo recién Beatriz, es una prueba hecha por fonaudiólogos, es toda una línea de investigación hecha por fonaudiólogos y para fonaudiólogos. Obviamente, vamos a ver que se nutre de varias disciplinas, pero lo destacado de esta línea de investigación es que es específicamente pensado para el lenguaje, para lo nuestro, para la neurolingüística. Entonces, el método ICRA, que es su pilar, su base fundamental son los circuitos mínimos de comunicación, que ahora les voy a explicar en qué consisten, es una construcción interdisciplinaria, teórico y clínica, a partir de la confluencia y la discusión de conceptos entre la lingüística pragmática y la clínica fonaudiólogica. Y acá les ponemos los dos nombres de las creadoras del método, que es nuestra coordinadora, María del Valle Abraham, que quizás algunos ya la conocen, y Rosa María Brenca, que falleció hace un par de años, que era una lingüista con la cual María del Valle todos los sábados se juntaban a discutir y a pensar la lingüística y la clínica fonaudiólogica, o sea, y la pragmática, la lingüística pragmática. Y tiene todo este marco teórico, la filosofía del lenguaje, la psicolingüística, lingüística pragmática y terapéutica del lenguaje. Es un abordaje teórico y clínico del aspecto pragmático del lenguaje que abarca todas las instancias, desde la evaluación hasta el tratamiento. ¿De quién? De paciente con compromisos del lenguaje, sean niños o adultos. Su hilo conductor de análisis es la intención comunicativa, o sea, la intención comunicativa desde los actos de habla hasta el discurso narrativo mínimo. Discurso narrativo mínimo, que eso ya sería otra batería que después les voy a explicar, así a vuelo de pájaro, porque eso es toda la parte de niños que quizás en algún momento María del Valle les haga una mayor explicación. Hoy nos vamos a enfocar a una tercera batería, que es la batería ICRA-R de toda esta línea de investigación. Su objetivo principal del método, que es la investigación de la competencia comunicativa para la realización de actos de habla, su objetivo principal es abordar, tanto en niños como en adultos, los circuitos mínimos de comunicación. Todas estas palabras que están en amarillo, son conceptos que conforman al método, o sea, es un concepto que se creó desde el método ICRA, no es que ya estaba escrito. Estaba escrito quizás por otros autores, con quizás otra concepción, en otro contexto, pero ahora acá lo vamos a ver, ¿qué significa circuitos mínimos de comunicación para el método ICRA? ¿Y para quién es? ¿Y qué queremos decir cuando decimos eso? Entonces, esos circuitos mínimos de comunicación es la competencia comunicativa elemental que desarrolla un sujeto a partir del uso de actos de habla básicos. Ahora vamos a ver qué son actos de habla básicos. Como verán, siempre Rosa María Brenca y María del Valle Abrán son las pioneras, las creadoras de este método. Y que busca la intención comunicativa mínima, siempre fíjense que es lo mínimo, por eso es minimalista, indispensable para poder interactuar y que sea con coherencia. Su eje de análisis, como dijimos recién, es la intención comunicativa a partir de estos actos de habla básicos, que ya vamos a ver cuáles son en los niños y cuáles son en los adultos. Su objetivo principal tiene que ver con activar el desarrollo, si estamos hablando de niños, o si estamos hablando de un sujeto adulto, o un sujeto, no sé, que luego de haber desarrollado el lenguaje lo pierde por alguna lesión adquirida, vamos a hablar que el objetivo central es recuperar o sostener este circuito mínimo de comunicación. O sea, en el niño es abrir, en el adulto, o en el que ya tiene el lenguaje construido, va a ser recuperar, expandir o sostener este circuito en el caso de que se esté deteriorando o desintegrando. Se centra en la competencia comunicativa del paciente y permite llevar, que esto es lo que nosotros hacemos énfasis siempre, permite llevar a cabo un análisis sistemático, cuanticualitativo, de la competencia comunicativa verbal y no verbal con criterio de progresión. O sea, no es nada, nada está hecho al azar. Todo va a tener un criterio de progresión, de cómo vamos a ir elicitando los actos de habla, de cómo lo vamos a ir trabajando para abrir ese circuito o para recuperar o sostener, en el caso de una patología degenerativa, que lo está perdiendo. Ahora les vamos a contar cómo surge el proyecto de la batería ICRA-R. A partir de la experiencia en la aplicación del concepto de actos de habla, edades tempranas, o sea, actos de habla, recuerden que esta batería, si ustedes entran a la página Método ICRA, que es www.metodoicra.com.ar, que ahora ya lo van a ver, si ustedes abren la página se despliegan todas las baterías. Pueden picar Batería ICRA, Batería ICRA-N, que son las empresas negativas, o Batería ICRA-R, que es la última de las baterías creadas dentro del método, que es para afásicos, o sea, para trastornos de lenguajes adquiridos. A partir de esta experiencia en la aplicación de este concepto de acto de habla, edades tempranas, en pacientes con dificultades para desarrollar la competencia comunicativa, surgió un nuevo proyecto que fue la Batería ICRA-R. Todo esto surge a partir del 2011-2012, y ahora ya se los voy a contar. Entonces, primero nos vamos a centrar en esto, abuelo de pájaros, como dije hoy, porque tendrían para hablar horas y horas de cada una de estas baterías ICRA-A y ICRA-N, que María del Valle hace muchos años que ya hace un curso en el Instituto Universitario, donde explica cada una de las baterías y enseña la toma y la evaluación. Esta batería ICRA-A se encarga en el abrir este circuito mínimo de comunicación a partir de siete actos de habla básico, como es la aserción, dar información, el llamado, pedido de objeto, pedido de información, pedido de acción o rechazo. En el adulto se le agrega un octavo acto de habla, que es el saludo, que acá en el niño no se vio como un acto en la primera etapa básico para interactuar. En el adulto es fundamental el saludo, es uno de los actos básicos. Y a partir de los valores de corte que se hizo luego de la validación de la batería ICRA-A, se pudo establecer cuál era el nivel mínimo de desarrollo lingüístico pragmático, y la pragmática es verbal y no verbal. No es con solamente hacerse entender, yo estoy diciendo que el paciente está bien pragmáticamente. Para estar bien desde el punto de vista pragmático, tiene que ser coherente tanto lo que dice como el gesto que hace que representa lo que dice. O sea, lo verbal y no no verbal es la suma, eso hace a la pragmática. Y con la batería ICRA-A se puede establecer cuál es este mínimo nivel esperable de desarrollo pragmático entre los dos o dos años y medio. Esto implica dentro del método la competencia básica para interactuar de modo efectivo, cumpliendo ese circuito mínimo de comunicación. ¿Por qué es mínimo? Porque con muy poquito el paciente puede comunicar mucho. Si ese sí es coherente, yo voy a poder entender y no va a haber dudas de lo que quiere ese niño o ese adulto. En cambio, si el paciente dice un sí, pero es incoherente de lo gestual, empieza la adivinación o la adivinanza por parte del compañero conversacional. Entonces, con la batería ICRA-A abríamos el circuito de comunicación. Y como les dije, que a partir de estar desde hace más de 30 años en nuestro hospital, en el italiano, todos los miércoles compartimos un Ateneo de neurolingüística, tanto de niños como de adultos. Todas las obsecciones neurolingüísticas y en el Ateneo estamos todos, y somos muchas. De escuchar los Ateneos y ver las alteraciones que tenían los nenes con trastornos, los niños con trastornos del espectro artista o con trastornos semántico-pragmáticos, o los pacientes con trastornos del lenguaje dentro de una patología como el síndrome de Down, veíamos que había muchas coincidencias, Beatriz y yo, que éramos las que hacíamos adultos solamente en ese momento, veíamos que había muchas coincidencias de cómo le costaba a esos tipos de patologías en el niño, en abrir el circuito de comunicación, era muy parecido a cómo lo iban perdiendo esas distintas enfermedades degenerativas. O sea, al paciente con síndrome de Down, lo veíamos muy parecido a la desintegración que luego tenía el paciente con demencia de Alzheimer. Y los pacientes que tenían una alteración del lenguaje, más del espectro semántico-pragmático o del espectro autista, era muy parecido a cómo se desintegraba el lenguaje en las asfasias primarias progresivas, o asfasias progresivas primarias, que están en el contexto dentro de las demencias pronto-temporales. Por eso, la batería ICRE-R, al principio, que ya la van a ver acá, ya ahora está todo prolijito, todo pensado, pero esto llevó 10 años desde que pensamos a pensarla, y en el 2016, recién fue como proyecto, específicamente, la pensamos en toda esta línea cronológica. Primero fue llamada ICRE-D, porque la considerábamos que era la recuperación de actos de habla en pacientes con demencias o deterioros. Después nos dimos cuenta que ya no era solamente para pacientes con patologías degenerativas, sino que era cualquier paciente que habiendo sufrido una lesión, ya sea secular o degenerativa, perdía el lenguaje. Entonces veíamos que los pacientes ya no eran solo con demencias o deterioros, sino que eran afásicos, por ejemplo, pos-ACV. Y ahí veíamos todas las afasias transcorticales, sobre todo transcorticales, y a predominio motor, que eran las afasias globales donde más comprometido estaba el lenguaje, y donde mejor podíamos observar y describir, a partir de un acto de habla, cómo era esa comunicación, del paciente, porque son pacientes que no tienen discurso, son muy severos. Y si tienen discurso, es gran parte con el peso del interlocutor, a partir de preguntas y contrapreguntas para reparar esas fallas en la comunicación. Entonces ahí dijimos, ya no es solamente esta batería pensada para un paciente que se está deteriorando por algo degenerativo, sino es también para cualquier mayor que habiendo tenido una patología, tiene una afasia o un trastorno del lenguaje y la comunicación. Obviamente una afasia. Entonces, después, en el 2015, pidieron una interconsulta en internación, porque nosotros vemos todas las etapas del paciente, desde que está en sala, hasta que va a internación domiciliaria, o al geriátrico, o ambulatorio, vemos todo el circuito del paciente que tiene la obra social del plan de salud. Entonces, cuando se pidió una interconsulta en pediatría, una nena de aproximadamente 11 años, se vio que también había perdido, obviamente era una afasia adquirida, había perdido el circuito mínimo de comunicación. Y cómo la abordamos cuando se fue a internación, de la misma forma que estábamos abordando estos pacientes, o con demencia, o mayores. Entonces ya dijimos, no es ni para demencia, ni para mayores, es para todo aquel que luego de haber adquirido el lenguaje, lo pierde a causa de una patología degenerativa o secuelar. Entonces le pusimos ICRA-R, porque tiene que ver con la recuperación de los actos de habla básica. Y ahí lo pensamos en un inicio para pacientes afásicos severos. Ahí fue entre el 2015 y el 2016, donde la batería ICRA-R fue el primer convenio del hospital italiano con el CONICET. El primer convenio de todo el hospital fue a partir de un trabajo de investigación fonobiológico. Por eso también nos sentimos orgullosos de toda esta línea de investigación que ya venía desde hace mucho tiempo validando todas las baterías. hechas por y para fonaudiólogos, donde nosotros también habíamos participado en hacer las tomas en los jardines de infantes y un montón de cosas, pero como parte del grupo de neurolingüistas. No porque estábamos abocados a niños, pero ayudábamos también en esos grupos control para hacer la validación de las otras personas. Entonces, ahí surge la batería ICRA-R. Fíjense todo el trabajo que hay detrás de un proceso de investigación. La batería ICRA-R tiene diferentes instrumentos, que ya lo va a hablar Beatriz, cuestionarios, y hay conceptos que son troncales, como el guión y los grados de severidad. Todos esos conceptos son pensados a partir de los pacientes y de reunirnos siempre a pensar entre todas qué es un grado de severidad para un paciente afásico severo. Cuando lo quisimos ver, qué grado de severidad nos marcaba una evaluación neuropsicológica clásica o cognitiva. Por ejemplo, en el test de Boston veíamos que los grados de severidad no nos representaban a este paciente severo, porque este es muy severo. O sea, no solamente puedo decir que no tiene habla o tiene segregaciones vocálicas nada más, que no tiene lenguaje. Ahí no estoy diciendo nada, estoy diciendo mucho, pero no digo qué es lo que sí puede hacer y qué no puede hacer. Y si lo vemos desde los rasgos pragmáticos de cada acto de habla, ahí podemos ver qué falla tiene ese paciente. Si es paralingüística, lingüística o de coherencia verbal o gestual. Esos son los rasgos pragmáticos que tiene todo acto de habla. Entonces, ¿qué es la batería ICRA-R? ¿Se acuerdan que el método ICRA era la investigación de la competencia para la realización de cualquier acto de habla? Y ahí englobamos al método ICRA, la batería ICRA-N, ICRA-R. Pero la ICRA-R es la de la recuperación y lo ponemos en verde, porque si lo van a buscar en el método ICRA en la página, la batería ICRA-R está en verde, la ICRA-A en azul, la ICRA-N, que es de estresas narrativas, en naranja. Entonces, todo lleva como una línea. Todo está pensado por nuestra coordinadora María del Valle, Abraham, que lleva adelante también la página con todos los detalles, para que cada fonodiólogo lo pueda hablar y lo pueda replicar más allá que nosotras que estamos acá todos los días viendo pacientes severos o no, pero que usamos el ICRA. Entonces, dijimos que buscaba recuperar o sostener el circuito mínimo de comunicación, restableciendo interacciones lingüísticas que sean básicas, pero eficaces y a su vez económicas, que con muy poquito el paciente pueda ver mucho. Si quieren ver algo más detallado, pueden encontrar un artículo que publicamos en Cuadernos de Neuroficología en el año 2019, que es una revista chilena, donde ahí hablamos de lo que es la batería ICRA-R. Esto lo pueden encontrar o googleándolo o también dentro de la página Método ICRA hay un apartado que dice artículo y está este artículo. Hoy día este artículo tiene un montón de modificaciones, porque esta era la primera publicación de ese proceso de investigación del PONICET y el Hospital Italiano. Entonces, se implementan pacientes de cualquier edad que, habiendo desarrollado el lenguaje, presentan un compromiso severo de esto. Cuenta con instrumentos para ambulatorios o internados, pacientes ambulatorios o internados, y dos instrumentos comunes, que son los cuestionarios de comunicación premórbida y cuestionarios de comunicación actual. Todo esto, dos segundos, después lo va a explicar Beatriz. Miren la cantidad de cosas para él. El instrumento 1 es en sí la batería ICRA-R en sí. No es que ustedes van a encontrar material, no sé, no es una caja con material. El material es el guión, la prueba es el guión en sí mismo, y los instrumentos es la hoja de registro donde uno vuelca lo que ve en esa grabación, que es fundamental hacer en el paciente para después ver cómo son cada uno de los rasgos pragmáticos de ese acto de habla que estoy mirando. Entonces, esta batería pasó por un proceso de validación, todo esto lo voy a pasar porque si no, no vamos a llegar. Hicimos el análisis de la confiabilidad con el grupo control, para esto evaluamos a 30 sujetos normales, y lo evaluamos entre 4 jueces, o sea, se hizo el juicio de expertos, y a partir de ahí se evaluaron más sujetos controles, pero después quedaron 30 porque algunos, o el guión no estaba bien licitado, o sea, hubo 42 sujetos, y después quedó una muestra de 30 pacientes. Con esta muestra, que fue de 4 pacientes, pudimos probar el guión, los intermediarios de licitación de los actos de habla, qué hago yo, cómo yo hago para licitar que el paciente me pida algo, o que me dé información, o que me diga sí, o que me diga no, y que después todas lo tratemos de hacer de la misma forma, más allá de las que hoy solamente estamos acá con el ICRA. Y también todo esto se tuvo que volcar en esa hoja de registro, y ver si todas esas variables describían tal cual ese acto de habla. O sea, vieron que para el fonema P, cada fonema tiene su punto y modo de articulación, cada acto de habla tiene sus rasgos pragmáticos, para lingüístico, lingüístico y coherencia, verbal y gestual, pero para eso hay que desglosarlo, ya lo van a ver. Entonces, esta evaluación entre jueces y la confiabilidad, nos dijo que el 93%, o sea, que se observó que el porcentaje sobre el puntaje máximo en los jueces superaba el 93%, resultando sin diferencias estadísticamente significativas en los 8 actos de habla. O sea, cada uno evaluó, cada uno vio a ese mismo video del paciente y lo puntuó. O sea, independiente de que si era el paciente mío, si era el de Beatriz, el de Mariela o el de Karina. Las cuatro fonaudiólogas, Mariela Arrode o Karina Blanco, o después para la validación de los pacientes, también intervino María del Valle. Pero cada una lo evaluó, y después todo esto se cargó en una base de datos, y un estadista, que es Pablo Salgado, hizo todo el proceso de confiabilidad, y ahora, si Dios quiere, la semana que viene, si Dios quiere, se terminaría el proceso de validación, pero ya no con grupo control, sino con pacientes. Donde llegamos a 45 pacientes. Parece poco, pero para nosotros 45 pacientes apásicos severos de esta modalidad es un montón. O sea, solamente nosotros nos queremos dar ánimo, pero bueno, fue un montón, un trabajo arduo, arduo, en los momentos que había que llenar las planillas, tomar los pacientes, filmarlo de la manera, desgrabarlo, verlos todas. Bueno, es todo un trabajo intenso. Entonces, esta validación nos sirvió para corregir errores que teníamos en ciertos actos de habla, en cómo les licitábamos, por ejemplo, un pedido de acción. Todos, el pedido de objeto que yo pida, dame el tenedor, encubre también una acción, es un pedido de acción. Entonces, a veces se mezclaba, ¿qué es un pedido de objeto con un pedido de acción? Entonces, cuando lo puntuábamos nosotras, entre los cuatro jueces, esas variables paralingüísticas, veíamos que la forma en que habíamos escrito, cómo habíamos definido esa variable, era confusa. Entonces, después arreglamos un verbo, sacamos una preposición, y quedaba específicamente con lo que sí tenía que ver con ese acto de habla y no con otro. Por eso, todo este estudio de la confiabilidad nos sirvió para pulir el guión y también la hoja de registro del guión. No solo cómo elicitar los actos de habla, sino cómo pulir también la escritura de la definición de cada rasgo. Entonces, esto es lo mismo, el eje es el circuito mínimo de comunicación, que es la competencia comunicativa elemental, básica, para poder entablar una conversación, indispensable para interactuar. Entonces, acá ahora vamos a hablar de acto de habla. Acto de habla viene de un concepto definido por Austin, que cuando nosotros hablamos, además de hablar, siempre estamos haciendo algo. ¿Y qué es el acto de habla? Es la manifestación verbal, gramaticalmente completa, de la intención comunicativa del locutor, decodificada por el interlocutor. Entonces, este acto de habla, lo van a ver en la otra filmina, constituye la unidad de la comunicación lingüística, o sea, es la unidad mínima de la comunicación. Acuérdense que la pragmática es el lenguaje en acción, es el uso del que estamos haciendo, de eso que queremos decir. Y conforma la expresión verbal de la intención comunicativa del acto de habla. Fíjense acá, en este acto de habla, para las que ya alguna vez nos escucharon, ponemos esta misma diapositiva, que acá se ve que está pasando algo en esta situación, en esta pareja, que el chico le está suplicando algo, y la chica le está diciendo que no, que no lo perdona. Entonces, ahí nos fijamos, cómo es la orientación del cuerpo, la orientación de la mirada, todos esos van a formar los rasgos paralingüísticos, que después van a darle fuerza en la fuerza lingüística, en los rasgos lingüísticos. Y a su vez, eso tiene que ser coherente con la situación comunicativa, tanto verbal como no verbal. Pero todo acto de habla solo está completo, solo está completo, si se respetan y se producen las tres fuerzas del acto de habla. ¿Cuáles son ellas? Todos ustedes ya lo sabrán también. Una es la fuerza ilocutiva, que es la intención del locutor, reconocida por el receptor, lo cual es imprescindible para la efectividad del acto. La ilocutiva. Después la fuerza locutiva, que es la emisión de palabras combinadas entre sí para producir un significado. Y la fuerza perlocutiva, que es la que produce consecuencias y un efecto en el receptor de ese acto de habla. Siempre que yo digo algo, estoy haciendo cosas con palabras. O sea, voy a generar en otro algo. Entonces, si las tres fuerzas no están completas, yo puedo tener una buena orientación de la mirada, un buen contacto visual, una buena entonación, pero si la palabra no es acorde, no puedo decir que ese acto de habla esté completo. Siempre tiene que estar completo. Y ahora vamos a decir qué es completo para nosotros. Por eso es básico, mínimo. El sí, el no, el darme, pedir una acción, dar información. Y cuando este paciente recupere el circuito mínimo de comunicación, igualmente va a ser severísimo. No es que recupera el circuito mínimo de comunicación y el paciente deja de ser severo. Entonces, este acto de habla no solamente está compuesto por las fuerzas lingüísticas, la fuerza lingüística, sino por muchas características paralingüísticas. La entonación, la orientación corporal, contacto ocular, y siempre debe ser coherente a la situación comunicativa. Muchas de las chicas que cursan la materia con nosotros en neurolingüística, o sea, constantemente le estamos mostrando videos, todavía no llegamos específicamente a LICRA, pero sí vieron pacientes con afasias progresivas primarias que van a ir perdiendo el circuito mínimo de comunicación, que lo van a ir viendo en todas las etapas, y ya van a poder ir pesquisando cómo son estos actos de habla. Quizás hay una paciente que tiene que salir y llamar al marido con el llamado, y lo único que hace es salir a la sala de espera y señalar, pero no hace el llamado. Entonces, si el marido no lo está mirando, o si alguien, o sea, y no es una, o sea, tendría que mostrarle el video, si alguien, no es un, es un gesto que es adecuado a llamado. Entonces, si el marido no la vio, o si, no es que no la vio, no puede entender qué es lo que está pidiendo, si lo está llamando, o si no, esto después lo van a ir viendo. Entonces, para que sea eficaz este acto, debe cumplir con la intención del hablante, influir sobre el oyente, y cumplir con reglas, constitutivas, ¿no? Entonces, son enunciados, mediante los cuales el locutor, por el solo hecho de producirlas en determinadas situaciones de comunicación, además de hablar, hace algo, diría Austin, ¿no? Expresa un pedido, formula una pregunta, rechaza algo, o da una información nueva. Y lo que tiene que quedar en claro es que la batería ICRA-R no se evalúa ni se aborda terapéuticamente el discurso. Entonces, cuando el paciente termine, o sea, o adquiera estos actos de habla básico, va a ser severo. Entonces, ahí vamos a poder enfocarlo desde otro enfoque, como por ejemplo el método EVAS, ¿no? Que es donde el paciente tiene un mínimo discurso también. Es severo, al igual que nosotros, pero nosotros todavía nos fuimos más abajo, o sea, más chiquitito, o sea, poder lograr en forma sistemática cada uno de estos actos de habla y que siempre sean coherentes. Y si no es coherente, vamos a ver en qué grado de severidad pragmática está ese paciente para poder ubicarlo nosotros, en nuestro concepto de paciente severo, ¿no? Entonces, por eso digo, todas las baterías pragmáticas, una se unen con la otra. Después depende de lo que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? O sea, nosotros desde el método ICRA o de los diferentes métodos, cada uno lo va a ir enfocando. Nosotros, el método ICRA nos sirve para sistematizar la evaluación y el tratamiento y poder decir que lo que vemos lo veo yo, lo veo de la actriz, lo veo de Karina, lo veo cualquier otro fonaudiólogo desde este mismo modelo. ¿Qué son los rasgos pragmáticos? Este es otro concepto descrito, o sea, de la forma en que lo vamos a ver también por el método ICRA. Cada uno de los rasgos agrupados en producción, los rasgos pragmáticos, cada uno de los rasgos agrupados en producción paralingüística, acá está prelingüística, prelingüística es solamente cuando hablamos de niños, por ejemplo, en la batería ICRA, los instrumentos, los rasgos pragmáticos de cada uno de los actos de habla van a ver la variable prelingüística. En el adulto no, vamos a ver en el ICRA-R la producción paralingüística, lingüística y la coherencia verbal y no verbal. Al igual, como les dije hoy, que los rasgos distintivos de un fonema, cada acto de habla es diferente uno del otro. Comparten quizás algunos rasgos, entre ellos, que son constitutivos de todos, pero otros rasgos son distintivos. O sea, la entonación del no va a ser diferente al pedido de acción. La entonación que yo hago para una negación o para un pedido, o cada uno tiene una variable que lo hace único, su rasgo distintivo, aunque comparten varios rasgos entre sí con otros. Entonces, cuando un paciente que adquiere un compromiso severo del lenguaje que puede recuperar los actos básicos del desarrollo, se vuelve a activar todo este circuito mínimo de comunicación y le permite, con muy poca producción verbal, comunicar mucho, contar con la mínima competencia para interactuar. Acá tenemos la batería ICRA y la batería ICRA-R con una ABRO, el desarrollo del circuito mínimo, para abrir y desarrollar, y la batería ICRA-R es para recuperar y expandir, en el caso de una patología secular, si yo tengo un paciente afásico pos-ACV, yo lo que voy a buscar es que el paciente, o sea, lo que uno tiene como objetivo de la rehabilitación, es que el paciente mejore, o sea, recuperar y expandirlo. En cambio, si estoy con una patología degenerativa, no voy a hacer rehabilitación, voy a hacer estimulación y lo que busco es sostener, demorar esa involución propia de ese circuito mínimo de comunicación en la cual va a llegar ese paciente. Entonces, esto sirve para recuperar o sostener o recuperar, expandir o sostener el circuito mínimo de comunicación en patologías seculares o degenerativas. Hay otros conceptos del método, los voy a pasar rápido, pero son para que después, si quieren, los pueden ir viendo detallado en la página. Esto ya lo dije, que es el circuito mínimo, la competencia mínima de comunicación. Otra cosa importante es el referente de interacción, que es aquella persona con el cual el paciente puede construir un canal comunicativo, afectivo, vincular, que le permite estar cómodo para interactuar en su vida diaria, a pesar de que tenga este problema severo del lenguaje. Pero para esto, ¿qué es lo que describimos como referente de interacción? Ningún vínculo en sí se convierte en un referente de interacción. No porque sea la esposa, el hijo, voy a convertirme en el referente de interacción con el cual el paciente se sienta cómodo para interactuar. El fonaudiólogo no es el referente de interacción, tampoco. O sea, el fonaudiólogo es el que va a guiar, pero al lado del paciente necesitamos la tríada, el referente de interacción. Es una variable de análisis porque en los cuestionarios de comunicación remórbida y actual, nosotros vamos a ver cómo ese paciente se comunicaba previamente o ahora y es el referente de interacción según la observación que él nos va a hacer al completar esos formularios, también voy a sacar un feedback de cómo es ese paciente con ese referente de interacción que completó ese formulario para saber cómo hablaba el paciente, cómo se comunicaba antes del paciente o cómo se comunicaba ahora, porque quizás uno tiene un paciente ideal y el paciente ya de entrada no era charlatán, era apático y quizás ahora también va a ser apático, pero no por el ACV sino por cómo era previamente. entonces el referente de interacción es un factor totalmente sensible al éxito del tratamiento, porque si no tenemos un referente de interacción que replique lo que nosotros hacemos en la sesión y que entienda lo que nosotros necesitamos que se estimule en ese paciente en el día a día, no vamos a quizás a lograr todo el potencial que podríamos que se necesitaría en ese paciente. Esto no solamente es para un apático severo sino para cualquier patología, o sea, nosotros acá de los 10 pacientes quizás 2 son solamente muy severos o 3, el resto no, pero de todos necesitamos un referente de interacción adecuado. Entonces, calidad comunicativa mínima es otro concepto que es de con poco hacer mucho que es recuperar estos elementos básicos lingüísticos pragmáticos estos actos de hablar para lograr comunicaciones que sean reales efectivas y económicas una comunicación real que no sea adivinanza por parte del examinador o el interlocutor y que activen esta mínima interacción coherente. Otro efecto es la competencia comunicativa mínima otro concepto no efecto es la aptitud o idoneidad para emplear los actos de habla básicos en forma adecuada en una situación comunicativa. Y la dinámica básica para interactuar es también esta comunicación mínima que se produce al entrar en juego la fuerza de los actos de habla. Acá tenemos otros conceptos que quizás todos los tenemos en nuestra cabeza y nos damos cuenta que está pasando cuando estamos con el paciente o en la sala o en el consultorio sabemos que van desde la evaluación al tratamiento como la intensidad conceptual que es el efecto potenciador de todo lo trabajado en la sesión a partir de involucrar a los familiares y a los cuidadores en el tratamiento. Yo potencio o sea no solamente estoy con el paciente estoy con el familiar y el cuidador y se potencia el trabajo mancomunado intensidad conceptual si yo le explico al familiar y al paciente qué es lo que quiero por qué él está trabajando así por qué le pasa esto en su lenguaje si le explico los voy a poner del lado del tratamiento y van a poder entender qué le pasa a un paciente a fácil. Después está la potencialidad de cambio inicial que es la movilidad que mientras estamos haciendo la evaluación con pequeñas indicaciones yo ya voy viendo que se va produciendo despliegue de conductas comunicativas y después tenemos los indicadores comunicativos de transición que esto lo vemos durante el tratamiento que son cuáles rasgos pragmáticos nos van marcando que un paciente pasa de una etapa a otra quizás ya puede tener el sí y el no pero todavía no logró el saludo el llamado o el dar información o ya logró todo eso pero le falta pedir información entonces y quizás lo logró desde lo no verbal pero todavía no de lo verbal entonces la batería ICRA-R se busca en el marco de una evaluación neurolingüística evaluar de forma sistemática con literatura de proyección el aspecto pragmático de los pacientes apásicos severos y llevar a cabo un abordaje terapéutico que permita restablecer la dinámica mínima para interactuar a partir de 8 actos de habla se aplican todas las modalidades ambulatorios internados domiciliarios y hospitalarios y que era un acto de habla es la manifestación verbal gramaticalmente completa de la intención comunicativa del locutor codificada por el interlocutor y vamos a tener todos estos actos de habla afirmación rechazo pedido de objeto llamado saludo pedido de acción pedido de información y cada uno de estos van a tener los rasgos paralingüísticos lingüísticos y coherencia no verbal y verbal en el adulto son estos los 8 actos que nosotros en nuestra línea de investigación otros podrían elegir otros son los que nosotros consideramos que eran los básicos para poder lograr esta comunicación mínima y efectiva fíjense así como que dijimos que el punto y modo de articulación es lo que nos va a dar los rasgos del nivel fonológico que tiene rasgos distintivos rasgos compartidos el acto de habla por ejemplo de rechazo fíjense tenemos la producción paralingüística la producción lingüística y la coherencia pero para poder rechazar yo tengo dentro de la producción paralingüística la entonación enfática nunca ve ese siempre y de la producción lingüística si utiliza el adverbio de negación fíjense todo lo que hay que desglosar todo esto fue lo que se pensó que cuando uno dice no tiene que cumplirse todo esto cuando uno dice sí se tiene que cumplir todas las otras características de los rasgos pragmáticos del otro acto de habla entonces todo esto que vemos acá es el acto de habla de negación o rechazo solamente decir no o no quiero pero para poder hacer esto tienen que cumplirse todas estos y si no se cumple van a estar en un determinado grado de severidad pragmática y ahora les vamos a mostrar un guión rápido de un sujeto normal hermana de una fonaudióloga de una de las que hicimos la validación y fíjense como en un minuto nosotros como sujetos normales en un minuto podemos elicitar los ocho actos de habla básicos y después van a ver lo que cuesta voy a salir porque no compartí el audio lo que cuesta en un paciente muy tarde no escucha como siempre es muy tarde fíjense esos son intermediarios para elicitar ahí se le dio una figura sin contexto ahí está el llamado y el pedido de acción ahí me faltó poner pedido de acción fíjense en un minuto nosotros podemos ver rápidamente todos los actos de habla básica entonces la comunicación requiere interacciones entre individuos que ponen en juego todas estas variables pragmáticas verbales y no verbales y sabemos que en un paciente en un paciente afásico la afasia es un fenómeno multicomponencial que implica la alteración simultánea de múltiples aspectos lingüísticos siendo el uso real y contextualizado en donde más impacta el déficit entonces en una afasia severa se va a ver afectada la dinámica de comunicación clínica para interactuar entonces vemos que las patologías esto lo voy a pasar rápido porque estamos muy tarde tenemos las diferentes patologías secuelares o degenerativas como las afasias progresivas primarias no vamos a hablar estas las afasias progresivas primarias nos permiten este deterioro lento y progresivo del lenguaje nos permiten ver cómo es esa neurodegeneración vocal y ver los mecanismos involucrados acá tenemos los diferentes tipos de acasias progresivas primarias que no nos dan tiempo y entonces buscamos con la batería y creer tanto recuperar afianzar o sostener estos actos de habla para el abordaje terapia la gran mayoría de los test que evalúan la pragmática están hasta hoy día orientados al plano discursivo se centran en la competencia gramatical del sujeto más que lo pragmático antes de la década del 70 y esto obedece a todas estas críticas que se le hacía a la pragmática por no sostener el rigor taxonómico la poca fiabilidad de los resultados la ausencia de datos concretos que pudieran ser contrastados o sostenidos a juicios de valor hay mucha o sea si bien no hay tanto como los otros aspectos del lenguaje hay mucha también bibliografía relacionada a la evaluación del aspecto pragmático pero en todos predominan tanto el foco de análisis en todos predominan el foco de análisis en el discurso con la intención de índices comunicativos globales en cambio nosotros fíjense que es para nosotros un paciente afásico severo y acá es un paciente que tuvo cuatro accidentes cerebrovascular hasta este momento después falleció con dos accidentes cerebrovascular más o sea seis accidentes cerebrovascular cada tipo de ACV le afectó cada vez más la comunicación o sea es una afasia secular después transformó una demencia vascular un deterioro cognitivo de origen vascular y fíjense ella tiene todas las comorbilidades tiene miplegía apraxia idiomotora bilateral y fíjense que la única palabra que ella dice como lenguaje espontáneo es para mí está bien su estereotipia verbal mira ¿verdad? se la deja hablar y todo lo que se le hace encabezador de preguntas siempre es lo mismo para mí está bien fíjense que la orientación de la mirada todo lo paralingüístico lo está haciendo bien ¿eh? pero no la fuerza lingüística está teniendo una estereotipia muy severa es una paciente trascortical mixta predominio motor que obviamente si yo sigo la conversación ella va a poder completar va a ser el fenómeno de Stengel y voy a poder lograr cierta comunicación ¿no? pero fíjense si solamente el lenguaje espontáneo ella no puede salir de esta estereotipia entonces la pregunta que surgió fue si el análisis del discurso a partir de conversaciones era apropiado para evaluar los déficits pragmáticos en pacientes afásicos severos o sea yo puedo evaluar a partir de un análisis del discurso en un paciente afásico severo si este paciente no tiene discurso entonces de ahí surge la batería ICRA-R la batería ICRA-R no evalúa ni aborda terapéuticamente el plano pragmático discursivo después yo como terapista nosotros como terapista del lenguaje vamos a evaluar el discurso vamos a trabajar el discurso a medida que también el paciente está recuperando estos circuitos pero la batería ICRA-R nos va a decir cómo está haciendo esos actos de habla básico para llegar a destrezas narrativas mínimas por eso no evalúa el discurso entonces de ahí surgió en la literatura fonoaudiológica y neurológica se hace referencia a este concepto de paciente severo con un criterio amplio y dentro de nuestra línea de trabajo se parte por entender fallas pragmáticas aquellas dificultades que impactan en el uso del lenguaje verbal o no verbal que afectan su ajuste a la situación comunicativa o sea la coherencia eso es una falla pragmática y a partir de este concepto se considera que un paciente presenta un compromiso pragmático severo cuando no cuenta con los ocho actos de habla básico todos los que vimos no cuenta o tiene afectado o desintegrado a algunos más que otros entonces de ahí surgen los grados de severidad pragmática que ahora lo va a ver Beatriz veamos un paciente más severo fíjense el discurso de esta paciente no su habla es discurso es estereotipia bueno entonces a partir de acá ahora comienza Beatriz con los grados de severidad pragmática es muy tarde pero no sé qué nos dicen o si seguimos hasta que nos corten no sé hasta el que se queda no sé quién nosotros las que nos conocen nuestras alumnas podemos hablar muchas horas seguidas bueno hasta que la no arda no arda bueno y en base a todo esto que habló Erika mientras que estábamos pensando en esta batería surgió el tema de bueno qué es la severidad pragmática y cómo podemos plasmar esta severidad en nuestros pacientes sabiendo que la severidad de un paciente es dinámico ya que puede tener recuperación espontánea puede avanzar en los objetivos terapéuticos trabajados o puede haber deterioros propios de la patología de base que tiene el paciente entonces tomamos la idea de delinear los grados de severidad pragmática para poder reflejar esta dinámica de la severidad de los pacientes afásicos y dejar de ver la severidad como un todo en sí mismo de esta manera íbamos a poder con los grados de severidad registrar las leves modificaciones que van a estar vinculadas con el rendimiento pragmático mínimo tanto verbal como no verbal impactando de esta forma en nuestro quehacer terapéutico porque vamos a poder delinear objetivos específicos más precisos vamos a poder delimitar con claridad cuál es el estado actual del paciente y vamos a ver también si avanza si retrocede o está en un periodo amesetado para esto delineamos cuatro tipos de valoraciones en los grados de severidad que van desde la ausencia completa de actos de habla es decir hay compromiso en las tres fuerzas que componen el acto de habla hasta poder desarrollar el circuito mínimo de comunicación donde el paciente va a poder hacer uso también de los actos de habla más creativos del lenguaje como es dar información o pedir información cada una de estas valoraciones tiene distintos estados por ejemplo en la valoración uno encontramos cuatro estadios que van desde esta ausencia total de los actos de habla hasta lograr tener producciones mínimas pero que tienen falta de sistematicidad en la coherencia es decir a veces puede ser coherente desde lo gestual o coherente desde lo verbal pero no están dadas todas las fuerzas la fuerza perlocutiva locutiva e ilocutiva que hacen a la constitución del acto de habla en la valoración uno el paciente no cuenta con ningún acto de habla cuando pasamos a la valoración dos vamos a ver que podemos encontrar tres estadios diferentes y este recorrido irá desde la producción mínima verbal con gestos coherentes hasta poder llegar a tener producciones mínimas verbales o gestuales con coherencia en alguno de los actos de habla es decir que en la valoración dos se hace presente la coherencia y esta puede ser parcial o total con la valoración tres también tenemos diferentes estadios que van desde la aparición de los usos simples del uso simple de algunos actos de habla hasta empezar a iniciar el uso o la producción ya sea gestual o verbal de los actos de habla más creativos del lenguaje y terminando de cerrar este circuito con el despliegue consolidación del circuito mínimo de comunicación en la valoración en valorar estos grados de severidad lo que nos permite es darnos una idea de que el acto de habla va a estar regido tanto por estas características lingüísticas y paralingüísticas y todo va a tener un criterio de progresión que va desde la falta de coherencia a la coherencia completa de cada uno de ellos y estos criterios de severidad los terminamos también siempre se le está haciendo alguna modificación por eso la investigación es viva tiene vida hace un mes cuando teníamos que entregarle todo después que nos mandó todos los resultados del metodólogo sobre la validación en pacientes cuando teníamos que puntuar y poner el grado de severidad veíamos que en el grado 3 todavía no reflejaba tal cual como están los pacientes más leves así que hicimos modificaciones después nos van quedando un montón de cosas de analogías entre un paciente y otro que nos hace crear un criterio nuevo o definir o ajustarlo entonces sigue esto es nuevo lo que van a ver en la página quizás no sé si todavía se refleja en la página del método el grado de severidad de este último mes el martes tenemos la última evolución con el método bueno y esta batería dijimos que es tanto para pacientes ambulatorios como internados y consta de cuestionarios e instrumentos cuestionarios van a ser comunes a todo tipo de aplicación tanto ambulatoria como internada y como bien dijo Erika tenemos cuestionarios de competencia comunicativa premórbida y competencia de comunicativa actual mientras que los instrumentos van a estar orientados de acuerdo al contexto de vulnerabilidad en el que se encuentra el paciente un instrumento por ejemplo el instrumento 2 va a ser un registro informal de estos actos de habla debido a la patología y el estado agudo de ese paciente que por ejemplo no nos va a permitir filmarlo entonces vamos a tomar este registro informal para ir chequeando cómo están esos actos de habla mientras que el instrumento 2 ya son pacientes donde podemos filmarlos y el registro va a ser formal bueno les voy a hablar muy rápido en qué consiste este cuestionario de competencia comunicativa actual su objetivo es obtener información subjetiva de esta competencia comunicativa actual del paciente y esta información nos la va a brindar los cuidadores o los familiares lo vamos a hacer si ustedes se fijan a través de técnicas de preguntas la forma en la que están dispuestas estas preguntas reflejan lo que después vamos a ver en el instrumento el mismo tipo de formato y son dos bloques temáticos los de los actos de habla donde vamos a ir registrando cómo son estas manifestaciones verbales y no verbales cómo está la coherencia lo va a reflejar el que llena y por otro lado vamos a tener la intención comunicativa qué intención comunicativa tiene en general el paciente en lo cotidiano cómo es su estado de ánimo y vamos a ir pesquisando la posibilidad de conseguir un referente de interacción adecuado para el paciente entonces este cuestionario de competencia comunicativa actual va a ser un recurso que vamos a utilizar para poner foco en el tipo de comunicación que despliega el paciente y también nos va a servir como generar un espacio donde nosotros vamos a involucrar a los familiares para ayudarnos al abordaje terapéutico y de esta manera también poder brindar elementos que lo ayuden a la comunicación y básicamente desde el primer momento que vemos este cuestionario que los familiares o cuidadores llenan este cuestionario nosotros podemos hacer una devolución para poder modelar algunas situaciones que vemos que se reflejan en el cuestionario y dar pautas siempre estos cuestionarios no solo es llenar si nunca a veces o siempre porque la temática para poder puntuarla es a través de estas tres posibilidades sino que le damos a quien lo llena la posibilidad de que nos cuente una situación en particular que nos dé información más allá de las preguntas por otro lado tenemos el cuestionario de competencia comunicativa premórbida cuyo objetivo va a ser poder darnos cuenta cómo era la competencia comunicativa del paciente antes de este compromiso pragmático y vamos a poder discriminar las características comunicativas que tenía el paciente para poder acceder al paciente real y no al ideal esto que hablaba Erika no podemos pretender que un paciente era más bien parco que quizás era de muy pocas palabras ahora pretendamos que quiera comunicar más de lo que comunicaba antes de su alteración en la comunicación y siempre lo vamos a hacer a partir de un formato de preguntas preguntas van a ser tanto cuanti como cualitativas y preguntas del estilo abierto en cuanto a los instrumentos con los que cuentan las baterías nos vamos a centrar en el instrumento uno que era el análisis y registro formal de estos actos de habla que se van a llevar a cabo a través de una hoja de registro de las variables pragmáticas cuanti y cualitativas a partir de la utilización de distintos intermediarios que van a ayudarnos a licitar los actos de habla siempre con el formato de un guión para que esto nos dé la sistematización de lo que nosotros queremos chequear si nosotros tenemos en nuestra cabeza estos guiones el guión el formato del guión vamos a poder estar muy atentos a pesquisar y a estar al acecho de poder encontrar situaciones que nos aportan otra manera de licitar los actos de habla más allá de los intermediarios físicos que podemos llegar a usar en la batería entonces nosotros sabemos que la ejecución de los actos de habla en el adulto es muy variable a diferencia del niño y es por esto que la recolección de los actos de habla se tiene que hacer de una manera en la que la licitación sea sistemática respetando los conceptos que tienen que ver con la comodidad comunicativa y el referente de interacción entonces nosotros podemos respetar esta dinámica que va que estipula el guión vamos a poder actuar de forma sistemática en la presentación del material en la presentación y organización de este material teniendo en cuenta las variables que queremos analizar y profeciándolas de manera específica de manera adecuada de esta forma vamos a lograr que la evaluación vaya a ser dinámica aunque va a ser controlada va a ser fluida y vamos a evitar que aparezcan improvisaciones la idea de cuando hacemos esta evaluación que está minimalista nosotros intentamos que el paciente no se sienta evaluado sienta que estamos en una charla que es unida y vuelta tenemos que lograr que el paciente se sienta cómodo porque es una de las bases de este método la comodidad comunicativa y si logramos todo esto vamos a tener condiciones mínimas necesarias para poder aplicar la batería el guión como dijimos es lo que nos permite ser sistemáticos a la hora de licitar estos actos de habla y que es un guión es un formato semiestructurado de interacción sistemática para propiciar la producción verbal y no verbal de los actos de habla con los que vamos a trabajar si nosotros nos fijamos en cuáles son las condiciones mínimas indispensables cuando lo vamos a a a a poner en marcha previamente a hacer la evaluación formal nosotros vamos a conversar con su cuidador o familiar le vamos a a contar en qué consiste la prueba le vamos a informar cuál va a ser la dinámica en la que este cuidador o familiar va a participar en un momento dado de la de la prueba le vamos a dar los consentimientos informados y los cuestionarios de comunicación de competencia de comunicación actual y y premórbida para que al momento de visitarnos ya lo tenga completo algo que no dije es que cada uno de estos cuestionarios debe ser completado de manera individual por quien esté en contacto con el paciente con quien el paciente tenga contacto diariamente otra forma y otra condición importante es la organización espacial nosotros vamos a tener que tratar de que el ambiente sea calmo que esté bien iluminado que nos permita un buen contacto visual entre los tres participantes en la evaluación y que en el caso de hacerlo en un ambiente donde no fuera en el consultorio y quizás estemos en un geriátrico el espacio sea protegido donde el paciente no se sienta que va a estar observado por otros donde va a haber interrupciones eso es otro concepto el espacio protegido por último este formato va a estar ayudado a través del uso de distintos objetos intermediarios y ustedes fíjense que van a ser objetos que todos tenemos y no necesitamos nada en especial vamos a pedir que si o si tengamos una birome con punta pero sin tinta una tijera una figura geométrica papel una planilla que vamos a utilizar en algún momento para que el acompañante ingrese a la evaluación y tenga una utilidad ese ingreso entonces vamos a llenar algunos datos en esa planilla el tiempo el tiempo de evaluación de la batería es relativamente corto entre 15 y 20 minutos y es necesario siempre filmarlo para ver cómo es esa dinámica de interacción y ver en ese momento cuáles son las estrategias que el paciente utiliza para poder ir surcando estos sabotajes que le vamos a ir haciendo a medida que le presentamos algunos de estos objetos entonces aquí por ejemplo tenemos en un cuadro muy sintético podremos ver que los distintos actos de habla van a tener una forma de licitación y vamos a esperar una acción determinada para el acto de habla que muchas veces con el mismo formato vamos a poder estar viendo más de un acto de habla a la vez que nos vamos a dedicar a tener en cuenta situaciones que están relacionadas con la ubicación de los objetos personales en el consultorio con el confort con características de cómo el paciente ha llegado a la consulta más allá de los intermediarios físicos que hablamos anteriormente entonces aquí les voy a mostrar otro sujeto control donde lo que mostramos es cómo se despliegan rápidamente estos ocho actos de habla y cómo se licitó en qué comparto con ustedes tengo que salir y comparto el audio fantástico espérenme dos segundos lo mismo con el audio perdí la pantalla ah ahí está perdón bueno llego eh bueno Vamos de nuevo. Bueno, técnicas. Espera, en lugar de presentación lo de Pasi. Hola, Peky. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Torniste bien? Sí, muy bien. ¿Cómo está? Muy cómoda, la verdad. Me atendió muy bien, Luli. ¿En qué cama dormiste? Hola, Peky. Hola. Séntate. ¿Cómo están? Estaba viendo, ¿eh? Se veía bien. Dos y media, por ahí. ¿En qué? Bueno, parece que estamos viendo... No, 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 no Bueno, no me está dejando cargar el video. Bueno, no me está dejando cargar el video. Bueno, ahora vamos a ver si quizás Erika lo puede cargar desde su computadora porque no sé qué está pasando. Pero bueno, la realidad es que la importancia de poder haber realizado una idea de grados de severidad para estos pacientes a nosotros nos permite ir poco a poco dándonos cuenta cómo el paciente va evolucionando con las pequeñas modificaciones que puede haber en el momento. Por otro lado, el hecho de tener un guión nos ayuda muchísimo para poder organizarnos y es como que nuestra cabeza se resetea para estar no solo con un paciente afásico pendiente de cómo puede manifestarse desde lo lingüístico o lo paralingüístico. Es como que una vez que abrimos esta puerta de ver cómo son los actos de habla básico, nosotros empezamos a darnos cuenta de la forma en la que nuestros pacientes, aunque no sean tan severos, se manejan en lo cotidiano. Y esto también es algo que nos da una fortaleza al guión en este aspecto, porque hace que nosotros podamos estar atentos a estas circunstancias, tanto en la evaluación como en la terapéutica de los pacientes. Bueno, no sé si quizás hay comparte Erika. No. 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 Bueno, no nos está dejando a ninguna de las dos compartir video. Ni siquiera la presentación. A ver, ahí está apareciendo el tuyo. Bueno. Ahora estamos en el. Bueno, lamentablemente tenemos alguna falla técnica que no sabemos solucionar para que los videos, otros videos de sujetos controles se puedan ver. Sé que por ahí quedamos como muy cortas en tiempo para poder explayarnos un poco más. La idea fue simplemente darles un pantallazo de este trabajo que estamos haciendo. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que nos quieran comentar al respecto. ¿Están silenciadas las dos, eh? Sí, creo que se va a ser un pantallazo. Bueno, no podemos compartir la pantalla. No sé el por qué. Bueno, agradecerles a todas. Primero, feliz día que hoy no lo dijimos. Apenas nos presentamos. No sabíamos cuándo teníamos que empezar. Así que bueno, feliz día a todas. A todos los que estén presentes. Por si hay algún también varón, no sé, nos estamos viendo. Y bueno, gracias por escucharnos. Quizás es un tema muy amplio para el poco tiempo poder abarcar mucho. Pero bueno, seguro algunos ya nos han escuchado y otros nos seguirán escuchando. Y lo importante en nuestra línea de investigación es que esto lo podamos usar todas. Todos. También vamos a dar un curso el mes que viene, en agosto y en septiembre, en el Instituto Universitario, que va a ser de afasias específicamente. Y dentro de los cuatro días, dos días en agosto y dos días en septiembre, un día va a ser específico del ICRA-R. Y todo el curso va a ser práctico, tanto de afasias como después del tratamiento. Así que bueno, eso parece que uno después algún día quiere ampliarle el conocimiento sobre lo que es la línea de investigación. Así que bueno, justo nos golpean en consultorio. Que se confunden los pacientes entre el torrino, audífono o fono. Así que bueno. Bueno, les agradecemos a todas. Feliz día a todos. Feliz día. Y bueno, nos vemos en clase la próxima semana.